Lamentablemente Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, falleció a los 68 años de edad debido a un derrame cerebral agudo. Toriyama estaba trabajando en una nueva serie animada de su creación más famosa en el momento de su fallecimiento. El comunicado sobre su muerte fue emitido por su estudio Brill Studio y difundido a través de las redes sociales en la cuenta oficial de Dragon Ball. La noticia conmocionó a los fans de todo el mundo, ya que Toriyama era una figura icónica en el mundo del manga y la animación japonesa. Su legado perdurará a través de su obra que ha dejado un impacto indeleble en la cultura pop global. Para Aula Producciones, Fernando González.